Cuando no le damos respuesta a los ciudadanos, no somos servidores públicos. Muy buenos días, señora gobernadora de esta provincia de Puerto Plata, señores representantes de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, doña Elizabeth, María Alejandra, que siempre yo le digo, pero es Fernanda, la representante de la Optic, representante del Ministerio de Turismo, representante de la Iglesia en este momento, y todos ustedes que están aquí presentes en el día de hoy para ser testigo de este momento histórico en esta gobernación de la provincia de Puerto Plata. Todos los servicios públicos se instituyen por ley, y el libre acceso a la información pública fue instituido en la República Dominicana en el año 2004, la ley 200-04, que ordena que en todas las instituciones y organismos del Estado debe de haber una oficina de libre acceso a la información, donde el centro de esa oficina son los ciudadanos, para que el ciudadano pueda ir y pedir información del Estado, del gobierno, de las instituciones, no importa de qué lugar del país. Por eso, se creó el quinto plan de acción en este gobierno, para que se incluyan las gobernaciones del país, como instituciones clave para dar ese servicio. O sea, que desde hace 20 años, las gobernaciones debieron ser incluidas, señora gobernadora, en este gran servicio. ¿Por qué son importantes las oficinas de libre acceso a la información pública? Porque manejan los dos ambientes en que el mundo de hoy se mueve, en el ambiente físico y en el ambiente digital. El que no quiere utilizar el portal de transparencia, pues puede venir presencialmente, vamos a ver la oficina donde debe estar ubicada, aquí en la gobernación, y ahí se le va a imprimir y se le va a entregar la información que está solicitando. Pero si lo quiere hacer virtual desde su hogar, desde su empresa, desde su oficina, entonces lo puede hacer a través del portal de transparencia, que su dirección electrónica es HTTPS, dos puntos, cuando usted ve HTTPS significa que es un servidor seguro, al cual usted se va a estar conectando, barra, barra, dos puntos, gobernacionpuertoplata.govlarga.do. Repito, gobernacionpuertoplata.gov.do. A través de ese link, como le dicen mucha gente también, usted puede acceder al portal de transparencia de la gobernación, que va a estar aquí en la gobernación de Puerto Plata. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que muchas veces no entendemos que el mundo que vivimos, lo más importante son los datos, pero los datos de calidad. Si esos datos no tienen calidad, no nos sirven mucho. Y muchas veces decimos información que no es correcta, porque no tenemos el dato correcto. Esto va a ayudar a actores claves, como los medios de comunicación, esto va a ayudar a los funcionarios de esta provincia a ser celosos de que esté la información correcta en dicho portal. Esto va a ayudar a que usted sepa qué se está invirtiendo, en qué está invirtiendo el gobierno de la República Dominicana, los recursos que llegan a Puerto Plata. Pero esto va a ayudar también a que podamos tener mejor equidad en la distribución de los recursos del Estado. Cuando ustedes accedan a este portal de transparencia, le van a salir varias opciones, desde toda la historia, y más Puerto Plata, que tiene una historia bellísima, van a estar ahí también la opción de transparencia. Cuando usted entra a la opción de transparencia, va a tener ahí otros portales, porque es un portal sede, pero que se conecta con otros portales importantes, como es el portal de transparencia fiscal, donde ustedes van a poder ver ahí la inversión que está haciendo el Estado, no solamente en Puerto Plata, sino en todo el país. Y cuando accede a esa información, pues vas a poder verlo por municipio. O sea, los nueve municipios de la provincia de Puerto Plata van a estar ahí de manera segregada la información. Los proyectos que se están ejecutando, los montos y el estatus que se encuentran, si están paralizados o si están en ejecución. Esto es trascendental. Muchas veces no valoramos el momento que estamos viviendo. Siempre he dicho que si usted escucha hoy en el día de hoy mencionar el término inteligencia artificial y los avances que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo, se debe a que tenemos que tener buenos datos. Estos portales no permiten eso, cuidar los datos. Lo que más vale en el día de hoy ya no son los edificios, ya no son las fincas, son los datos. Por eso, si queremos avanzar en la República Dominicana, tenemos que cuidar nuestros datos, tener datos de calidad para que sigamos avanzando. Esto es un gran momento, un gran hito en la historia de Puerto Plata. Poder dejar en la sede de esta provincia, en la sede de gobierno, que es esta gobernación provincial, una oficina de libre acceso a la información pública. Pero como me decían lo que antes me antecedieron, si no le damos calor a esto, si no le damos importancia, si no le damos uso, si no lo utilizamos, inclusive ahí va a haber una opción para que usted pueda mandarle un correo a la gobernadora de cualquier datos o cualquier información que usted necesite también. O sea, que va a haber una comunicación bionívoca entre el ciudadano y la gobernación de Puerto Plata. Este gran proyecto ha sido posible a una alianza entre la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio de Interior y Policía y la Oficina de Tecnología de la Información, la Óptica. Esto manda también un mensaje de buena gobernanza. Son muchos los proyectos que podemos hacer aliados, las instituciones públicas. Solo nadie puede avanzar. Podemos avanzar en la medida que nos unimos para darles respuesta a los ciudadanos, porque ser servidor público es darle respuesta a los ciudadanos. Cuando no le damos respuesta a los ciudadanos, no somos servidores públicos. Somos otro tipo de servidores. Ese es el deseo de nuestro presidente, Luis Abinader. Ese es el deseo de la doctora Milagros Ortibós. Y ese es el deseo de nuestro ministro, Jesús Vázquez Martínez. Puerto Plata es una de las provincias más ricas de la República Dominicana. Puerto Plata, por eso fue seleccionada entre las diez primeras gobernaciones para que se pusiese esta oficina. Conocemos de la capacidad de trabajo de nuestra gobernadora. Conocemos de su interés, conocemos de su responsabilidad y sabemos que esta oficina no va a fracasar en sus manos. Así que, cuando nos unimos, el gobierno y la comunidad, todo tiene éxito. esta oficina va a tener éxito en Puerto Plata. Muchísimas gracias. damas y caballeros, fueron las palabras del honorable viceministra de Interior y Policía, ingeniera Ángela Jaques, que ha dado un esbozo general de lo que es la oficina de acceso a la información pública, que en esta mañana casi meridiano se ha de habilitar y empezará a funcionar en esta gobernación provincial de Puerto.